Ese trabajo realizado, esa organización, ese esfuerzo también económico del Gobierno de La Rioja para llevarlo adelante en estos años, desde el 2007 que empezó el sistema de la dependencia, hace que en estos momentos nos hayamos encontrado en una situación mejor a la hora de afrontar una reforma como la que se va a producir este viernes y que ayer se aprobó en el Consejo Territorial. Lo que se persigue con esta reforma son dos cuestiones y creo que es importante aclararlas. Una primera es garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de la dependencia, que es también importante. ¿Y por qué se ha llegado a esta situación? Pues aparte, evidentemente, de la situación financiera y económica que vive nuestro país y que vive todo el entorno, porque la ley de dependencia ha superado en su aplicación cualquier previsión que pudo realizarse en un inicio. Se ha hecho previamente esa valoración de la aplicación de la ley de dependencia en estos cinco años. Se debió hacer al tercer año de su entrada en vigor, lo dispone la propia ley, pero se ha hecho en este momento y se ha demostrado, se ha visto que había desviaciones importantes. Prestaciones que tenían que ser excepcionales y solo para cuando no pudiese ser cubierta la necesidad del dependiente. De otra manera, pues se han convertido en prestaciones habituales. Es un tema. En primer lugar, saben que había tres grados de dependencia, el 1, el 2 y el 3, y en cada uno de ellos dos niveles. Pues a partir de esta modificación van a desaparecer los niveles dentro de cada grado y solamente al dependiente se le clasificará como de grado 1 dependencia moderada, de grado 2 dependencia severa o de grado 3 gran dependencia. Para las personas que ya tienen reconocido grado y nivel seguirán teniendo sus prestaciones, sus servicios igual que los tienen ahora. Eso no se va a modificar. Todos los que se reconozcan a partir de la entrada en vigor solo serán en un grado y sin asignar, por tanto, ningún tipo de nivel. Se han adaptado también criterios y se han establecido unos máximos para la atención a la ayuda a domicilio en función de los grados. La prestación económica por asistente personal se ha hecho posible en todos los grados. Ahora solo era posible en el grado 3, con lo cual, con la modificación que va a haber, se puede asignar el asistente personal en cualquiera de los tres grados. El procedimiento con los grados y con la indicación de los profesionales de los servicios sociales, indicando cuál es la prestación más adecuada, cuál es el servicio que mejor se puede dar a la persona dependiente, será un elemento importante a la hora de resolverlo. Pero el cuidador familiar era una figura que la propia ley, porque en ese aspecto ninguno de los principios de la ley se modifican con esta reforma. Esto es una cuestión a tener en cuenta. Ninguno de los principios fundamentales de la ley de dependencia se van a modificar ahora. Las cuestiones que se van a cambiar son cuestiones, digamos, de procedimientos accidentales, no son las básicas. Era un planteamiento básico, como digo, y quiero insistir en esto, que al dependiente lo que había que ofrecerle era prestación de servicios. Prestación de servicios y, además, de servicios profesionales. El cuidador familiar había pasado a ser de una situación excepcional a convertirse en una situación habitual y, a veces, de una forma no muy clara o muy justificada en la atención que había. Nadie vamos a plantearnos ahora ni a dudar que un familiar y que el dependiente donde mejor está es en su entorno familiar y atendido.